¡Hola! Un proyecto especial, este colegio no es mejor que ninguno. Es diferente, nunca va cambiando. Es un pin de inteligencia. Al igual aparece cada semana en la clase de Bertuloa. Bienvenidos. Nos tenemos que hermanar con aquellos que tienen el mejor sistema educativo. Entendiendo que tenemos que seguir facilitando las cosas, vamos a poner en marcha una plataforma online para posibilitar el intercambio de libros entre las familias de la Comunidad Valenciana. Haciendo que puedan a través de esta plataforma conocer los libros que los centros educativos van a pedir en los próximos cursos, independientemente del curso que sea y en niveles educativos, para que las familias puedan conocer cuáles son y en esta plataforma poder hacerse intercambios sabiendo los libros que les van a pedir y aquellos que ellos pueden ofrecer. Hay algo que reúne para nosotros una importancia fundamental, es cómo comen los alumnos. Cuando terminan cada día trabajan un alimento, el tipo alimentario. De un libro de recetas que hemos hecho. Un libro de recetas nuestro, de nuestro centro, también la oficina de la consejera. Más saludables, más comprometidos en esta algo tan importante que es esta. Noventa son los libros que hemos editado. Noventa libros que hemos editado. Los niños que han tenido el sexto de primaria han alcanzado unas metas que es la que queremos nosotros. Si se quiere como una seta de Valencia firmada por los observadores, la de Barcelona, la de la Real Madrid y la selección. Somos pioneros también en esto. Somos la primera comunidad que va a poner en marcha esta plataforma online, que es compatible con el banco de libros que ya tenemos a disposición de todas las familias de la Comunidad Valenciana. Y además forma parte de otras actividades, como el contrato programa que vosotros también tenéis, que lo que pretende es luchar contra el fracaso escolar. Haciendo que más de 500 centros en la Comunidad Valenciana se comprometan a ese éxito escolar que necesitamos. Tita verde. Nuestro objetivo fundamental es que este huerto escolar produce. El banco es la empresa de Barcelona. Había presentado la experiencia y en el Congreso Nacional de la UNESCO. Hace cinco años hicimos este colegio, que además hoy nos hemos convertido con... Esto, la fuerza que tiene esto no es ninguna. Y cada mes hacen una introducción, una estadística. Con una frase... Todos estos alumnos, las nueve de la mañana, todo el mundo hace educación ambiental. Para todo el mundo. El alcalde... Están haciendo ahora mismo el... El...